Bueno, pues con este Luxury Groups, muy bueno para empezar la mañana, comenzamos este webinar con nuestra serie de análisis técnico Candlestick. Bueno, este es un tema que gusta mucho a la gente y normalmente cada vez que realizo un webinar de este tema es el máximo de audiencia. Y fíjate que casualidad que sin saberlo, pues prácticamente sin saber que iba a haber tema de Candlestick, ya desde el principio de la mañana, porque siempre va increchando, poco a poco la sala va teniendo mayor audiencia a medida que pasan los minutos tenemos ya casi 120 personas. Así que fantástico, empezamos con Candlestick, Candlestick para Forex, vamos a ver las especificidades mejor de las figuras que se encuentran en Candlestick y vamos a ver también a lo largo de la sesión cosas curiosas de Candlestick y como no, vuestras preguntas y además también una encuesta. Vamos a tener de todo. Muy bien, bueno, para los que no me conozcáis y sea la primera vez que venís a un webinar conmigo, aquí me tenéis. Mi nombre es, ya que no me podéis ver, por lo menos me veis en una foto. Mi nombre es Avisa Lanzabal, day trader del mercado de divisas desde hace un montonazo de años y solo, 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 solo Forex. I love Forex. I love Forex. I love Forex. ¿Vale? Forex, el mayor mercado del mundo. Muy bien. Bueno, recordad que estos webinars están ofrecidos por FX for a living y el broker de Forex FXDD. Ahí estamos todos los champions juntos. Muy bien, vamos para allá. Bueno, hay imágenes de algunas de mis intervenciones en Bolsa Alia, Bolsa Dinner, Trading Room, Financial Congress, etcétera, etcétera. Recuerda que tenemos webinars gratuitos todos los días. Every day, from Monday to Friday. ¿Vale? Hoy estamos justo en la mitad de la semana. Hoy es un día, ahí dice Marcos Núñez, I love Forex. Claro que sí. Venga, todos juntos. I love Forex. Venga, quiero a todo el mundo en la sala diciendo I love Forex. ¿Vale? Ah, está llenando de I love Forex y jajajas también. Y LOL, es gente que se rey en inglés. Muy bien, fantástico. Ahí estamos, I love Forex. I love Forex, me cachis, dice uno. Webinars gratuitos todos los días. Recordad que en la sección de calendario de webinars tenéis la tabla concreta con todos los días exactos que tenemos. ¿Vale? Pues acaso algún día hay algún webinar de más o de menos. Esta tarde quizás hay una variación en la hora. No lo sé todavía con seguridad. Esto significa que como hoy es un día muy importante, como vamos a tener la reunión de la FED y además, bueno, es muy importante porque ha sido después de un G20, las cosas que están pasando en Europa. No voy a empezar a contarlas ahora porque todos lo sabéis. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, se prevé una sesión de FED muy importante que con unas altas probabilidades de que haya un nuevo Q1A3 que igual puede llevar forma incluso de operación twist de nuevo. Con lo cual, quizás, 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 avisaré con un email o en el blog o ya iré viendo. ¿Vale? Cambiemos la hora para ajustarlo a la hora de salida de la rueda de prensa de la FED. ¿No? Si no, sabéis que... Si no, tendremos a las cuatro y media de la reunión de Madrid el webinar de seguimiento de mercado. Hablaremos también de lo que puede pasar en la reunión de la FED. Y recordar que en directo vamos a retransmitirlo. ¿Vale? Vamos a ponerlo desde la sección. Si vais a análisis fundamental aquí veréis Forest TV, pues en Forest TV vamos a retransmitir en directo la rueda de prensa de la FED. Siempre estamos a la última en blog.fxforaliving. Premio Mejor Blog Financiero. Tercer puesto ortogado en Bolsaria. Recordar que somos la principal fuente de emisión de noticias de divisas en castellano. Bueno, estas son imágenes de nuestra escuela de trading y las cosas rápidamente. Y recordar que vamos al análisis técnico. Y como un pequeñito repaso very, very, very fast, pues simplemente decir que hemos estado viendo de todo. Llevamos un montón de webinars realizados y hemos tocado un poco de todo y seguiremos tocando. Estamos ahora en la serie de indicadores, pero en concreto ahora vamos a ir al candlestick. Vamos para allá. Bueno, ¿qué es el candlestick? Es una técnica de análisis técnico a incorporar en nuestra batería de conocimiento. Se desarrolló en Japón hace varios siglos y recientemente se incorporó en Occidente a través de Steve Nisson. Steve Nisson es un colega estadounidense que estuvo viviendo en Japón y bueno, pues al estar trabajando en la industria financiera le llamó la atención que algunos de sus colegas utilizaban una forma de representar patrones de entrada y salida al mercado que él no conocía. Y bueno, lo estudió y lo occidentalizó dándole unos nombres anglosajones que luego también han sido traducidos al castellano. No obstante, la finalidad de ello es la capacidad de lectura de la psicología que subyace en cada jornada. ¿Vale? Es decir, el sentimiento que vemos en las barritas. Bueno, definición de una vela candlestick. Estoy seguro que el 95% de la gente que está en la sala sabe esto, pero como puede haber un 5% que no, vosotros lo que explicar. ¿Vale? Muy bien, a ver, ¿una vela? ¿Qué es esto de una vela? Bueno, pues una vela está formado durante un periodo de tiempo que puede ser de un minuto, cinco minutos, quince, sesenta o un día, es decir, que durante un día entero si son gráficos diarios o durante cinco minutos si son barras de cinco minutos. En ese periodo comprendido vamos a tener en un momento dado un precio de apertura que está marcado por este nivel. En un momento dado el precio baja. vamos a hacerlo con el dibujito. Aquí, ¿vale? Precio de apertura. Precio baja hasta un cierto nivel, que es este. Que nos lo marca lo que se denomina el final de la sombra. ¿Vale? Sigue el precio yendo de uno para otro, ¿vale? ¿Vale? Como esta mañana en la apertura europea, ¿eh? De uno para otro, ¿vale? Nos hace un máximo, que es este nivel de aquí, es decir, la parte de arriba de la sombra y finalmente hace un cierre, es decir, el último precio del periodo comprendido en estos cinco minutos le vamos a llamar cierre, ¿vale? Lo mismo que el inicio le llamamos apertura. Y el mínimo que nos ha formado le vamos a llamar, pues, el mínimo y el máximo, pues, el máximo. ¿Vale? Entonces, la forma de representar a esto se le llama una vela es decir, de la apertura al cierre se rellena en negrita, por decirlo de alguna manera, en grueso, ¿vale? Y las partes que quedan colgando desde el cierre hasta arriba del todo y desde la apertura hasta abajo del todo pues se denomina shadow, sombra en inglés o barba, que se suele decir en castellano, ¿vale? Ahí estamos. Muy bien. Esta es la vela. Dependerá si ese ha sido alcista, es decir, si el precio de cierre ha sido mayor que el de apertura o bajista, es decir, el precio de cierre ha sido menor que el de apertura para que representar la apertura arriba o abajo valga la redundancia y además el color. Se le suele asociar colores siempre de cierre en negativo o de color rojo o negro aunque eso es muy personalizable sabéis que vosotros podéis ir a la estación vuestra de charts y coger y decirle el color que os dé la gana ¿vale? Personalizarlo como si queréis poner amarillo y violeta da igual o rosita, palo ¿vale? Cada uno a su gusto Pero normalmente los blancos, verdes, azules son alcistas y los negros, rojos son bajistas ¿vale? Muy bien Vale Lección básica de velas pero hay gente que las necesita Muy bien ¿Qué señales nos dan? Bueno, pues ahora yo no me refiero solo a la vela sino al conjunto de X velas que nos marcan un patrón ¿vale? Pues nos da ciertas señales Estos patrones son lo que se denomina candlestick ¿vale? O la ciencia del candlestick Ponernos en contra de la tendencia pautas de agotamiento girar en la tendencia previa o ponernos a favor de la tendencia a continuación de la tendencia previa ¿vale? Es decir dentro de las 40.000 formaciones que hay de candlestick haremos otro webinar ¿vale? También hablando de más formaciones de webinars perdón de webinars de candlestick ¿vale? Dentro de todas las que hay podemos definirlas en dos grupos Una el grupo de las figuras que nos dan una vuelta o pato de agotamiento y otra dentro de las figuras que nos marca una continuación de la tendencia ¿vale? Bueno ¿es necesario conocer todas las pautas para operar en Forex? ¡Uf! Vaya pregunta Existen varios tipos de líneas y cada uno tiene diferentes tipos de formaciones Al final tenemos decenas ¿vale? Y esto es verdad hay un montonazo de ellas ¿eh? Decenas de formaciones diferentes pueden llegar a ser difíciles de memorizar y tienen diferente nomenclatura si se denominan en castellano o en inglés Yo al principio me las aprendí todas en inglés y luego pues las volví a aprender básicamente no para mí sino para poder enseñarlas a la gente por ejemplo a vosotros en castellano con lo cual tengo ya un lío tengo un lío ya entre inglés castellano y que hay decenas de formaciones se hace un poco cuesta arriba a recordar todos los nombres ello nos lleva a la siguiente premisa ¿es necesario conocer todas las pautas para operar en Forex? en concreto la respuesta es que no ¿vale? luego además vamos a hacer un zoom en lo que es una formación en fractal para comparar el análisis técnico chartista tradicional con candlestick los vamos a hacer un versus una comparación uno con el otro ¿vale? bueno nomenclatura vaya lío ¿vale? estas son las denominaciones en castellano doji de lápida de onda alta dragonfly toma peonza caracasa toma ya arami cross bajista estrella fugaz y vespertina no te vayas a creer tú hombre colgado toma ya martillo invertido bebé abandonado alcista macho tres cuervos negros ¿eh? fijaros todos los nombres bueno los que estéis empezando en esto no os asustéis ¿eh? no os asustéis no os asustéis a ver ¿funcionan en todos los espacios temporales? pues la respuesta es que eh sí ¿vale? eh y recordad que el mercado eh tiene una formación fractal lo hemos visto también en otros webinars educativos en muchos de ellos ¿vale? con lo cual si tenemos una gráfica muy bien definida en gráficos mensuales y vamos haciendo zoom a semanales diarios eh cuatro horas una hora quince minutos cinco minutos eh un minuto ¿vale? eh a ver ¿hay algún comentario en la sala? que no veo que no ve ninguna formación de velas se ve la página de inicio a ver estoy viendo perfectamente la pantalla en el audience view ¿vale? con lo cual si no me hubiera quejado ya muchísima gente Miguel Ángel puede ser algún problema tuyo no obstante visión ok me está diciendo todo el mundo ¿vale? pantalla ok se ve perfecto eh no lo sé haz la prueba de cerrar volver a entrar salir no sé ¿vale? muy bien fantástico de eso a más bueno yo hay veces que cometo despistes ¿sabéis? y se ha hecho súper famosa la frase en estos webinars dale al play ¿eh? dale al play ¿vale? o sea yo reconozco que de vez en cuando cometo despistes pero normalmente siempre tengo una pantallita en el panel de control que se llama audience view en la cual puedo ver perfectamente lo que estáis viendo vosotros ¿vale? y lo que estáis viendo vosotros muchas veces lleva un poquito de retardo con lo que yo emito y siempre intento ser muy exigente con eso ¿vale? y he hecho además ciertos cambios para que prácticamente veáis al instante lo que yo estoy poniendo y actualmente estoy teniendo un retardo de nada prácticamente solo un segundito ¿vale? no obstante gracias por el feedback porque de vez en cuando me puedo despistar muy bien vale bueno como comentábamos vamos haciendo zoom y nos vamos metiendo un gráfico semanal donde podemos ver unas formaciones técnicas fantásticas en Forex lo mismo que en diarios cuatro horas una hora quince minutos cinco minutos e incluso un minuto porque en Forex tenemos pues una liquidez tan impresionante que eso nos permite tener por lo tanto una definición tan buena que hasta el candlestick en gráficos de un minuto es muy bueno ¿vale? no obstante aunque yo siempre me preguntáis bueno y hasta ¿qué cartas más o menos aconsejas que de otros indicadores que hemos hablado etcétera etcétera funciona fantástico ¿vale? en un minuto tengo que reconocer que aunque tengamos una liquidez fantástica en Forex y el análisis chartista tradicional funciona de miedo en gráficas de un minuto lo mismo que las medias las líneas de tendencia todo las formaciones de candlestick a veces no se ven tan claras ¿vale? sería la única excepción pero de cinco minutos para arriba fantástico ¿vale? por lo tanto candlestick lo podemos aplicar en todo esto en un minuto también pero con cuidado ¿vale? también pero con cuidado es mi punto de vista ¿vale? muy bien bueno ejemplo de formación fractal bueno vamos a ver ahora una cosa curiosa que muchos de vosotros la sabréis los que lleváis más tiempo pero los que estáis empezando igual no os habéis dado cuenta de esto vamos a lo siguiente es bastante curioso ver esto el mercado fractal euro dólar 60 minutos estamos en un gráfico de euro dólar donde cada barra de estas tiene un periodo temporal de 60 minutos por lo tanto una formación candlestick en 60 minutos nos dará una figura chartista de vuelta en gráficos interiores bueno me he adelantado lo que quería decir vale a ver bueno tenemos aquí en un momento dado una formación de vuelta de candlestick vale en concreto pues es un bebé abandonado al cista aquí lo tenemos entonces esto según candlestick estas dos barritas vale pues nos dicen que aquí hay una connotación de vuelta vale por lo tanto si yo estoy haciendo un análisis en mi gráfico de 60 minutos ateniéndome a candlestick veo después de dos barras que hay cierta connotación de que he reconocido un patrón perdón de vuelta y por lo tanto bueno pues está alerta para ponerme corto vale pero si yo hago zoom y estoy trabajando en mi gráfica por ejemplo de un minuto en la de 5 también se vería vale en mi gráfica de 1 o 5 minutos pues veo que ese dibujo esto es un caso real o sea es decir si al hacer zoom en ese gráfico de 60 minutos yo me meto en la gráfica de un minuto vería que el análisis chartista tradicional me está dando una formación de pauta de agotamiento también con una formación de 1, 2, 3 doble además 1, 2, 3 de nuevo vale que incluso además se confirma con la rotura de LTE de LTE principal etcétera etcétera vale con lo cual estoy viendo también ya después de que se forma la pauta que se rompe la LTE etcétera etcétera un vías bajista estoy viendo también yo vale con lo cual el que está en la gráfica de 1 minuto o 5 minutos ya está detectando lo que está sucediendo y no necesita de la figura de candlestick vale para darse cuenta de ello vale esto es muy importante es decir dentro de esta formación en la cual pasan 120 minutos pues hay 120 barras de 1 minuto o 20 y pico barras de 5 minutos vale y se está creando con total seguridad una formación de pauta de agotamiento en gráficos inferiores vale muy importante esto con lo cual por eso era mi pregunta ¿es absolutamente necesario? pues sí y no porque tú puedes estar viendo una formación de candlestick en gráficos mayores en este caso vuelvo de nuevo a los 60 minutos vale y si estás buceando tú o es tu carta de espacio de trabajo en una carta menor en este caso pues de 1 minuto pues ya lo estás viendo también vale así que es importante que sepáis esto muy bien las figuras de candlestick funcionan mucho mejor si obtenemos confirmación con niveles de soporte resistencia niveles de doble cero o figuras chartistas como siempre hemos hablado vale en todo en todas las formaciones que hemos visto de diferentes figuras de análisis técnico o indicadores siempre aislarlo no es bueno vale tenemos que verlo en zonas donde además tenemos soporte resistencias o niveles de doble cero de figuras chartistas ¿eh? o el famoso 1.2620 ¿eh? el 1.2620 ¿cuántas veces a ver deberes ¿cuántas veces ha tocado el 1.2620 en estos últimos días? a ver en el chat ¿cuántas veces? más de 14 efectivamente porque los que habéis dicho 14 está muy bien ¿eh? pero 14 fue antes de ayer ¿vale? porque de nuevo hemos vuelto a tocar 1.2620 por lo menos otras dos veces ¿vale? ¿eh? así que PDSR incluso dice más de 20 ¿eh? ¿vale? 16 estáis diciendo mucho ¿eh? más de 14 muy bien vale, vale, vale vale, vale fantástico así me encanta así me encanta todos con los deberes bien aprendidos ¿eh? los que sea la primera vez que están en el webinar estarán flipando dirán joder macho qué coordinación hay aquí qué coordinación bueno pues porque esto es un curso que no son cosas aisladas que un día se habla de una cosa otro día se habla de otra sino que estamos haciendo un seguimiento continuo a los mercados según una forma de operar y de ver los mercados en equipo ¿vale? conmigo con Coleman con Batom ¿eh? etcétera etcétera bueno bajo mi punto de vista los patrones que mejor funcionan en Forex son los de pauta de agotamiento ¿vale? esto además sin ningún tipo de duda o sea de los dos que habíamos visto antes es decir pautas de agotamiento de continuación de tendencia de los dos grupos que podíamos clasificar ¿vale? el que mejor funciona es este el de vuelta el de pauta de agotamiento ¿vale? en Candleston bueno vamos a ver primero lo que es la indecisión consolidación esta es una figura típica de la sesión asiática en gráficos de 60 minutos o de 5 minutos en la cual podemos ver que tenemos barritas de corto recorrido en un rango estrecho y que siempre más o menos tanto la distancia de máximo mínimo es pequeña y lo que es el cuerpo el cuerpo siempre se va a definir recordar lo que va adentro ¿vale? entre la apertura y el cierre pues suelen ser también estrechitos ¿vale? a veces incluso justo una rayita esto significa que hay indecisión el mercado está todo el tiempo haciendo este dibujo ¿vale? el mercado está todo el tiempo haciendo esto ¿vale? ahí ¿vale? hay indecisión no se sale de esta zona ¿vale? con lo cual se denomina consolidación y casi siempre va representado por un canal ese canal puede ser plano o puede ser con cierta tendencia bajista etcétera etcétera ¿vale? en este caso por ejemplo se ve que podría ser así ¿vale? vamos a ver un ejemplo de indecisión más concreto fijaros que esto es la sesión americana porque se digo la sesión asiática ¿por qué es la sesión asiática? bueno recordad siempre que veis mis cartas normalmente cuando veis una línea vertical siempre va a ser la apertura de Frankfurt ¿vale? y porque a mi me gusta separar los gráficos de 60 minutos con líneas verticales que sean no las 12 horas ni el cierre de Nueva York sino el inicio de la sesión europea ¿vale? bueno pues aquí vemos que justo antes de la sesión europea las 10 últimas barras pues han estado en rango o con indecisión este es un patrón muy típico de Asia sobre todo antes últimamente la sesión asiática cada vez tiene más más o sea un rango más amplio incluso con ciertas tendencias ¿vale? es un patrón que ha cambiado un poquito antes era el patrón típico de la sesión asiática era este que estáis viendo ¿vale? patrones de vuelta son bastante efectivos nos marcan una zona donde el precio puede darse la vuelta el precio puede parar su rally anterior solo son efectivas si se forman después de una tendencia es decir este martillo en concreto que lo estamos abriendo aquí luego lo vamos a ver con más detalle el hammer o martillo ¿vale? que se forma aquí solo tiene sentido si antes ha habido una tendencia recordad que una tendencia son máximos decrecientes mínimos decrecientes ¿vale? no tiene ningún sentido que el mercado esté así como en rango y de repente veáis aquí un martillo ¿vale? esto no vale para nada un martillo tiene que estar después de una tendencia un martillo o cualquier figura de vuelta ¿vale? muy bien bueno vamos a ver algunas de las más conocidas bueno cualquier formación que tenga pues un doji y figuras en las cuales tenemos una vela que cae de hecho vais a ver que no voy a insistir mucho en los nombres ¿vale? cualquier formación que veáis una vela negra que cae luego una de indecisión que me da igual que la apertura y el cierre sea igual o no ¿vale? puede ser también que tenga cierto cuerpo incluso un martillo ¿vale? y luego tengáis una vela de recuperación cualquier formación de estas ¿vale? nos está indicando que hay un cambio de sentimiento en el mercado es decir que el precio inicialmente estaba cayendo ¿vale? luego durante la segunda vela ha habido cierta indecisión ¿eh? es decir la apertura y el cierre han terminado prácticamente igual y luego hay una recuperación ¿vale? entonces esto no es más que una vuelta y cualquier formación en candlestick que tenga esta pinta pues la denominamos como patrón de vuelta esta es muy buena esta es muy potente la envolvente alcista hacerle mucho caso sale pocas veces en forex pero cuando sale la verdad tiene una acción muy buena ¿vale? envolvente alcista fijaos que al fin y al cabo es lo mismo es una vela que está cayendo ¿vale? y luego la siguiente vela cae un poquito más pero al final se recupera incluso cierra por encima de la apertura de la anterior ¿vale? ahí así 4 nombres de vuelta 2 bueno veis que sin comerme el coco con los nombres cualquier formación que haga una vuelta ¿vale? es muy buena mismo que aquí recordar que si tenemos un poquito más de relleno se le denomina martillo ¿vale? ahí estrella o toji ¿vale? chupamos un segundo bueno ejemplos de figuras de vuelta sin darles nombre de nuevo insisto cualquier formación en la cual tengamos una caída luego consolidación y recuperación ¿eh? puede ser un patrón de vuelta como sucedió aquí vemos aquí este otro ejemplo en el cual después de una caída ¿eh? ¿vale? tenemos un martillo este de aquí que nos hace que el precio luego se recupere y luego vemos que tenemos una envolvente en este caso bajista las envolventes son muy potentes ¿vale? como hemos comentado antes voy a quitar de nuevo los gráficos que he realizado encima los garabatos ¿eh? para que me digáis a ver ¿dónde hay un martillo en este gráfico que no ha funcionado para nada y ¿por qué? ¡vengan al chat! ¡vamos! ¡vamos! a ver está empezando el feedback pero no mucho ¿eh? venga bueno 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 está casi casi todo está entre templado y caliente ¿vale? hay algunos que ya están acertando bien vale bueno gracias por vuestro feedback al final ha habido un montón de contestaciones bien vale muchos de vosotros habéis acertado a ver aquí se forma un martillo pero este martillo no está al final de un rally no está marcando un nuevo mínimo como aquí no es una vela aislada como aquí después de una gran tendencia ¿vale? por lo tanto el que esté ahí medio escondido sin ni siquiera hacer un nuevo mínimo pues no nos dice mucho ¿vale? por eso la acción del precio del martillo pues no no fue significativa ¿vale? cuidado con este tipo de detalles cualquier figura de vuelta sea candlestick o o chartismo tradicional va a funcionar mejor después de un rally ¿vale? después de una tendencia muy importante esto ¿vale? muy bien gracias a todos por vuestra participación ejemplos figura de vuelta tres toma ya bueno pues este me encanta se le llama railway en castellano no recuerdo el nombre ¿vale? railways y el caso es que cuando tenemos una figura de caída con un prácticamente la apertura es igual que el mínimo y el cierre también igual que el máximo y luego la siguiente vela es exactamente igual pero al revés ¿vale? se denomina railways ¿vale? también hay una formación muy parecida que se denomina tijera creo que es ¿vale? ahí así esta es muy buena también siempre que hay una caída ¡pa! es mejor cuando ha habido cierta caída también no solamente aquí plano haciendo un doble suelo pero esta como excepción también suele funcionar muy bien cuando hay un doble suelo al contrario de lo que os he dicho antes los martillos etcétera ¿vale? muy potente los railways estos los railways los aprendí ya yo creo en el año 2004 o algo así como pasan los años con Peter Bain de Canadá bueno ¿vale? etcétera etcétera resumen podemos utilizar los conceptos de figuras básicos para ayudarnos en nuestras tomas de decisión no hace falta saberlos todos recordar que son más efectivos si coinciden en puntos de soporte o resistencia significativos doble cero y no hace falta saberlos todos saber cómo se llaman ¿vale? lo importante es saber reconocerlos ¿vale? muy bien muy bien vale fantástico fantástico vaya garabato que acabo de hacer vaya garabato muy bien pues vámonos rápido ¿a dónde? ¡ja ja! ¿utilizas candlestick? venga todo el mundo votando ¿qué pasa? muy bien 72-73% de la gente votando bueno casi el 80% 75% venga vamos a cerrar la votación y la comparto con vosotros bueno abrumador como esperaba es uno de los de los indicadores por decirlo de alguna manera es una de las formas del análisis técnico más utilizadas y sabía que más o menos la respuesta iba a ser así solo el 6% dice que nunca ¿vale? el 40% dice que a veces y el 54% siempre ¿vale? fijaros 54% siempre es muy elevado y si le sumamos el 40% que de vez en cuando pues suma que el 94% pues lo utiliza Ricardo comenta lo uso siempre pero acompañado de otras herramientas eso sí es lo que yo os he dicho en la diapositiva anterior ¿vale? que en un momento dado es muy bueno usarlo pero no solo candlestick sino con soporte resistencia es decir tus otras herramientas que utilizas en el sistema ¿vale? bueno tenemos dos cosas muy importantes bueno no 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 espera 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 vamos a ver uy me equivoqué perdón vamos a ver Gracias por ver el video. 66% de la gente que habéis dicho que habéis votado que lo utilizáis, ¿cuántas usáis? Muy bien, bueno, vamos a cerrar ya. 65% de la gente ha votado. Ahí vamos con las votaciones. Bueno, la mayoría de la gente utiliza de 3 a 5, ¿vale? Lo cual es más o menos lo normal, podríamos decir, ¿sí? Hay gente que solo se fía de 1 a 2, que seguro que una de ellas es el martillo, ¿verdad? Ese 20% que habéis votado 1 a 2, aquí una de ellas es el martillo. Vale, y luego pues el resto, bueno, pues hasta 10, incluso más de 10, ¿vale? Supongo que más de 10 será esa gente que ha votado que lo usa siempre, siempre, siempre. Pues está especializada en candlesticks, conoce muy bien las formaciones. Ha hecho un backtesting, ve que funcionan para él y utiliza mayor... Javier García, yo solo busco pin bars, vale, fantástico. Vale, muy bien, ¿eh? Estupendo. Y solo quedan 7 minutos y en estos 7 minutos tengo que hacer un montón de cosas. En estos 7 minutos tengo que... Primero, poneros el enlace para que hagáis un like a esta página web. ¿Vale? Os lo mando por el chat. Que es nuestra página central de los calendarios, ¿vale? Los que ya lo habéis hecho, que supongo que sois la mayoría, pues lamentablemente solo se puede dar una vez. Pero los que no, por favor, darle aquí al like donde pone me gusta, like, ¿vale? Y es el like de Facebook. Sabéis que Facebook se puede poner el botón de me gusta, pues en todas las páginas. Y, bueno, pues de esa manera nos ayudáis a que haya mayor visibilidad de la página en los webinars. Y, bueno, pues también es una forma también de que nos conozcamos todos más, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien, fantástico. Y en el tiempo que queda, ¿eh? Además, voy a intentar responder a preguntas. No a todas porque estoy viendo en el panel de control. Que hemos estado más de 130 personas y hay 130 cuestiones. Parece que casi una para cada uno, ¿vale? Y vamos a ir preparando muy rápido. Muy rápido, muy rápido. Vamos a ir preparando también las news. Que salen news ahora mismo. Venga, vamos para allá a ver qué puedo hacer. Venga, vamos. 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 Bueno, estamos en la libra dólar, gráfico de 5 minutos. Y vamos a marcar este soporte que justo lo está testeando. Que nos viene desde Asia. Y el siguiente que lo tenemos aquí. ¿Vale? Esto hay que hacerlo mejor, con más tiempo. ¿Vale? También hice gráficos de 60 minutos. Pero ahora voy a hacer lo que puedo por el tiempo que tenemos. ¿Vale? No obstante, estoy marcando tanto por arriba como por debajo las zonas principales. ¿Vale? Ahora hacemos un zoom. Nos metemos en gráficos de un minuto. ¿Vale? Y vamos a ver. Vamos a poner con la línea vertical la salida. ¿Vale? Recordar que aquí en MetaTrader pone 11.30, que es una hora más que la que veis en Madrid. ¿Vale? Es GMT más 2. Muy bien. Y ahora, mientras, simultáneamente. Simultáneamente. Vamos a poner Forest Factory. Voy a hacer una cosa. A ver si puedo. Ah, sí. Estupendo. Bien. Bueno, hoy tenemos un reporte muy importante. ¿Vale? En la Libra. ¿Por qué tenemos? Lo más importante, por supuesto, son las minutas del Banco de Inglaterra. ¿Vale? En el cual veremos las votaciones de los diferentes miembros del Banco Central de Inglaterra de distribución de estas votaciones. ¿Vale? Vamos a ver también el cambio en las peticiones de desempleo, que es el claim and con change, ¿vale? Que es también muy importante. Y lo malo de todo esto es que salen conjuntamente las dos cosas, ¿vale? Con lo cual, no me gusta tanto, porque cuando salen en conflicto, vamos a suponer que las minutas dan una visión de ampliación de... Bueno, de cambio de tipo de interés improbable o de ampliación de medidas tipo Q&A. ¿Vale? Pues puede dar un marco bajista, pero que sin embargo, dependiendo como sea, luego las peticiones de desempleo, pues pueden darle un carácter contrario. Con lo cual puede ser un caos. Si salen alineadas, saldrán mayor refuerzo. Si salen con desviación y alineadas, pues saldrán con mayor refuerzo. ¿Vale? Y si no, pues saldrán peor. ¿Vale? Bien, vale. Fantástico. No os habéis perdido nada, de todas maneras. Justo estaba comentando este lanzamiento de las tres noticias, ¿vale? Bueno, fijaros que el precio se está empezando a mover ya. Bueno, pues esto no es nada, son 12 pips. Vamos a poner una escala más coherente. 35 pips. Bien, ahí más o menos. ¿Vale? Disculpadme un segundito. Bueno, ahí vamos. Bueno, ya han salido. Lo vemos por el spike que está haciendo, bajista. Bastante fuerte. Fijaros cómo estoy cambiando la escala. ¿Vale? Segundo soporte tocado. ¿Vale? Fijaros cómo está cayendo con bastante fuerza. Bastante fuerza. ¿Vale? Bien, vamos a hacer un estudio. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo de hacerlo con la suficiente. 0,09. Tenemos ya las votaciones. ¿Vale? De las minutas. Lo cual significa lo siguiente. Y es que no ha habido ninguna duda con respecto al forecast que estábamos manteniendo. 0,09. Con lo cual, ninguno de los miembros del Banco Central de Inglaterra han votado por una subida de tipo de interés. Todos han votado por mantener. El primer dígito es subida, el segundo es bajada y el tercero mantener. ¿Vale? Con lo cual, estamos viendo que ha habido una, ha sido contundente la decisión. ¿Vale? Bien. Vamos, por lo tanto, bueno, vamos a ver si ha salido el desempleo. Tanto la tasa de desempleo como el número de puestos de trabajo. La tasa de desempleo ha quedado igual. Pero fijaros que ha habido una 8,1. Se esperaba menos 3 y hemos tenido 8,1. ¿Vale? Con lo cual, disculpadme un segundito. Hemos tenido 8,000, no, 8 más 3, hemos tenido 11,000 peticiones mayores de desempleo. Esto no son creaciones de empleo, sino todo lo contrario. Son peticiones de desempleo. Por lo tanto, ha habido una desviación de 11,000. Es un dato muy negativo. ¿Vale? Aunque la tasa de desempleo se ha quedado igual. Esto es parecido a como cuando sale el reporte, recordad, de NFP. El primer viernes de cada mes. Las nóminas no agradas en Estados Unidos. Puede suceder que, en ese caso, los datos que nos dan no es de creación de empleo, no de peticiones de desempleo. Con lo cual, cuidado con los datos. Son inversos. Pero también tenemos, recordad, el dato de desempleo. Y en Estados Unidos, además, también tenemos otro dato, que es el dato inflacionista de las nóminas. En este caso, desempleo flat, plano, pero mayores peticiones de desempleo, lo cual es negativo. Y votación, la misma votación. Lo que pasa es que también nos faltan las minutas. Es decir, aquí tenemos lo que es la votación, pero además tenemos un WAE. Es decir, un cable, un comunicado. Vamos a ver este comunicado cómo ha salido. Mantener Q&A a 325 millones de libras en junio. Tenemos aquí nuestros colegas de Forest Life. Lo acaban de radiar. Recordad que nosotros también en el blog estamos continuamente radiando cosas de Forest Life. Estamos siendo más activos en la sesión americana que en la europea. Por ejemplo, a Peter Jackson no lo estamos siguiendo y no estamos realizando las traducciones. Pero recordad que en Forest Life, para todos aquellos que sepáis un poquito de inglés, podemos tener minuto a minuto. Forest Life es también una web del equipo de FXDD. Y podemos tener minuto a minuto qué es lo que está sucediendo. Weaker, es decir, peor que la encuesta que había realizado Router de menos 3.000, que es la que hemos visto antes en Forest Factory. Muy bien. Vamos, por lo tanto, quitamos ya el tema del calendario y nos vamos a la acción del precio. Y fijaros que hemos tenido una caída desde la salida de las noticias de 32 pips. Y el precio ahora se está recuperando prácticamente al mismo nivel que en el que salió. ¿Vale? Esta es la, digamos que la línea de salida. Si el precio llega a la línea de salida y lo supera, podríamos considerar que el vías bajista de esta noticia no es excesivo. Bueno, vámonos a gráficos de 5 minutos para ver dónde ha parado el precio. No ha llegado al segundo soporte que habíamos nosotros indicado. ¿Vale? Y en gráficos de una hora, pues podemos ver, vamos a hacer un mayor zoom para poderlo ver mejor. Juan Ruiz, ¿qué significa Q&A? Ahora no voy a tener tiempo de explicarlo por lo rápido que va esto y porque son ya y 35. No obstante, en el webinar de esta tarde vamos a hablar muchísimo de lo que es la Q&A. Aparte que ya lo hemos hablado en otros webinars. Muchísimo. Porque esta tarde tenemos también castaña con la FED. ¿Vale? Muy importante esta misma tarde. ¿Vale? Bueno, fijaros qué vela bajista, qué pinta tiene. Pero recordad que la mitad del recorrido de esta vela ha sido antes de las news. ¿Vale? Con lo cual no tiene tanta influencia en el dato macroeconómico. Bueno, vámonos de nuevo al estudio de 5 minutos. Fijaos que a nivel técnico... Pues hemos tenido una formación de caída súper bonita. Lo que pasa que, bueno, las cosas no son tan bonitas como parecen. Un segundo. Porque antes de las news, es decir, aquí... Vamos a cambiar este de color. En vez de negro lo vamos a poner en verde clarito. Antes de las news... Bueno, estamos ahora mismo en el punto de salida de las noticias. Voy a confirmarlo, voy a ponerlo en gráficos de un minuto en vez de 5 para verlo mejor. Sí, efectivamente. ¿Vale? Estamos en gráficos de un minuto y el precio acaba de tocar la línea de salida. Si solo es un toque, no pasa nada. Pero si la supera, la acción de este precio bajista puede estar perjudicada. ¿Vale? Las líneas de tendencia que podemos dibujar son demasiado inclinadas. Aquí hay una cosa que yo hacía mucho cuando hacía también noticias y en la crisis financiera con la acción de precio tan rápida. Si os metéis en gráficos de ticks, podéis hacer incluso la línea de tendencia que nos está creando este pullback. ¿Vale? Y la rotura de esa línea de tendencia en gráficos de ticks nos podría dar señales bajistas. ¿Vale? Con stop en el swing anterior, que en este caso sería este. ¿Vale? Eso ya es un poco para los más cracks. ¿Vale? Hay que hacer las cosas muy rápido para meterse también en entradas en gráficos de ticks. Pero es posible en Forex gracias al supervolumen que tiene. Así es. Gracias. ¿Recuerda que todo esto es posible? Ayer me hicieron una entrevista en la revista Inversión y me mandaban un email para contrastar. Oye, es que este dato me gustaría que lo contrastes porque es que me parece elevadísimo. Y me ponía, a ver, ¿cuatro billones con B? O sea, ¿de billones estadounidenses o de miles de millones europeos hispanos? Y le digo, no, no, no. Son cuatro trillones americanos de volumen diario que son cuatro billones europeos hispanos. Y dice, ¡ah! Bienvenidos al mercado más líquido del mundo. Bueno, lo que os comentaba, una vez que la línea de salida está rota, la acción del precio tan fuerte, bajista que ha tenido con esta barra, vamos a medirlo, de 32 pips, pues peligra. Eso no significa que no pueda caer de nuevo, pero fijaros como cada vez tiene peor pinta. Conclusión de esto, es muy difícil. Es muy difícil acertar en las news. Extremadamente complicado. Es un análisis técnico especial dentro de las news. Las news forman, por decirlo de alguna manera, su propio análisis técnico. Bueno, hablando un poco de todo, fijaros que figura de candlestick más bonita ha realizado también. Es un tipo bebé abandonado alcista, en el cual tenemos una barra grande que luego tiene otra pequeña. Sería una especie de mezcla de lo que os he dicho yo del Railways, en el cual, recordad, en el Railways teníamos que el cierre y mínimo es igual que la apertura y el mínimo de la barra siguiente. Lo que pasa es que en este caso no son las dos del mismo tamaño. Pero fijaros, ha venido un poquito también de elección de candlestick. Fijaros como en gráficos, eso era en un minuto, y ahora que hemos hecho zoom a gráficos de cinco minutos, fijaros como tenemos una figura, en este caso, de envolvente alcista. Tenemos una envolvente alcista. Recordad que esta vela, que es de caída roja, está envuelta desde el mínimo hasta el máximo por la siguiente. Muy bien, son menos 20. Bueno, hoy ha habido una participación, gracias a todos, impresionante. Hemos estado casi 150 personas, lo cual es mucho para la mañana, que suele haber menos gente, porque al mediodía suele haber más gente de todas partes del mundo, incluido América, sobre todo, por supuesto. Y muchísimas gracias a todos. Hay decenas de preguntas hoy que no he podido contestar. Disculpadme, porque normalmente sabéis que contesto a casi todas, pero bueno, es que hoy ha habido tantas cosas entre lo que es la exposición, ¿vale? Y luego que hemos tenido las news, etcétera, etcétera. Que, bueno, pues recordad, no obstante, que esta tarde, estar atentos, no obstante, mandaré un email para avisar. Quizás, si no mando un email, es como siempre, a las cuatro y media hay un webinar, como siempre, a las cuatro y media tenemos un webinar. Y si mando un email, significará que seguramente igual lo retrase para poder transmitir en directo la FE, ¿vale? La reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿vale? Fantástico, un abrazo. Recordad también que si queréis, podéis seguir también desde nuestra web lo que está sucediendo en la ITC, en la International Training Conference, organizada por FX Street. Yo voy siempre, todos los años, he asistido a todas las ediciones, pero esta vez, por un tema personal, no he podido ir a Barcelona y estar con ellos, con toda la gente de FX Street. No obstante, a través de bolsa.com, que es también media partner, nosotros somos media partner del evento, a través de bolsa.com, que también son media partner, pues transmitiremos un poquito lo que se está cociendo por ahí y pondremos alguna foto, ¿vale? Y todo eso a través de nuestra web, a través de blog.fxforalien.com. Un abrazo a todos, adiós.